En las baterías tenemos a Gabriel Durán Y en el bajo tenemos Reitando Carlos Y en las guitarras tenemos a Moisés Leaños Y en el teclado tenemos Rodrigo Garcilaso Y con una voz Tenemos al hermano Leandro Garcilaso Y quien les ama Con cariño para ustedes y sus servidores José Luis Quisbe Quien les va a estar animando en esta bonita noche A ver vamos Y las manos arriba Las baldas arriba Las manos arriba Las baldas arriba Las manos arriba A ver a ver a ver dónde están Los hermanos de Coyabamba Los hermanos de Sacaba ¿Dónde están? Arriba los hermanitos Patiando las manos Tres Dos Uno Uno Y eso es El internacional de este Sucre Bolivia Con cariño para ustedes Feliz Feliz día de vida Feliz día de vida En vivo Los hermanos de Coyabamba A ver a ver dónde está Los brazos arriba, las palmas arriba, los brazos arriba Y como dice Sueño con llegar a tu reino, Jesús Como dice Solo quiero alejarte a ti, Jesús Vamos Siento paz, amor, al cantarte a ti Jesús Nada en este mundo se iguala a ti Y como Déjame entregarte el corazón y cantarte con gran amor Quiero seguir tus pasos, Señor, ven a ti, te en mi corazón Déjame entregarte el corazón y cantarte con gran amor Quiero seguir tus pasos, Señor, ven a ti, te en mi corazón Eso A ver, a ver, ¿dónde está la jugando más adelante? Eso Lavanzas tus manos Arriba los banditos y arriba Arriba los banditos y arriba Eso Un camino para ustedes El militar internacional de Estazul de Bolivia Se limpia De vida Una bandita, bandita Y esa bandita, bandita Y como Y como La pasada Sueño como llegar a tu reino, Jesús Solo quiero alejarte a ti, Jesús Siento paz, amor, al cantarte a ti Nada en este mundo se iguala a ti Y como Déjame entregarte el corazón y cantarte con gran pasión Quiero seguir tus pasos, Señor, ven a ti, te en mi corazón Déjame entregarte el corazón y cantarte con gran amor Quiero seguir tus pasos, Señor, ven a ti, te en mi corazón Déjame entregarte el corazón y cantarte con gran pasión Quiero seguir tus pasos, Señor, ven a ti, te en mi corazón Déjame entregarte el corazón y cantarte con gran pasión Déjame entregarte el corazón y cantarte con gran amor Quiero seguir tus pasos, Señor, ven a ti, te en mi corazón Y las ganas, arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, y arriba Frito, 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 frito Eso, 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 eso Eso A ver, a ver, ¿dónde están? La señora de Cochabanda se acaba Y las palmas, arriba Las palmas, arriba Y seguimos, seguimos, seguimos